Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante que me habéis pedido muchísimo en el canal. En esta ocasión es Víctor Iturbe el Pirulí. En vivo, yo lo comprendo, soy lo prohibido y a que no. Esas tres canciones me ponen aquí, no sé si será un popurrí, imagino que sí. Pero bueno, recordar que estamos en un canal de Descubriendo Cantantes, Analizando Cantantes, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que tendrá el vídeo sus pausas correspondientes para las explicaciones pertinentes dentro de lo que entren dentro de mis conocimientos, ¿de acuerdo? Recordar también que si no lo habéis hecho aún, por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y podré ofreceros toda clase de cantantes y artistas que me estáis pidiendo en el canal. Vamos a empezar con Víctor Iturbe el Pirulí. Vamos allá. Ojo, cuidado, que me recuerda muchísimo a Julio Iglesias. Me recuerda. Cuidado, no estoy comparando con nadie. Ya sabéis que a mí las comparaciones no me gustan un carajo, ¿vale? Porque no me gustan nada. Digo que me recuerda, me recuerda a Julio Iglesias. No sé por qué. Yo creo que a lo mejor es la forma de coger el micrófono, creo que es la forma de cantar, no sé. Me recuerda a Julio Iglesias, no sé. Yo imagino que sabéis quién es Julio Iglesias, ¿no? A ver si yo estoy aquí hablando de Julio Iglesias y no sabéis quién es. Pero bueno, el caso es que me suena a un cantante de aquí español. Sí, las terminaciones las tiene muy... Yo lo comprendo. Como muy Julio Iglesias, sí. A ver, tiene una voz muy aireada, tiene una voz con mucho aire, una voz con sentimiento, una voz muy... como que expresa mucho con la voz, ¿no? Y con la mirada, evidentemente. Esa mirada se te clava y, ostras, dices, me está cantando a mí, ¿sabes? Es como, me está cantando a mí. Pero sí, o sea, esa voz que tiene es muy particular, muy particular de Víctor. No sé, la escuchas en otra ocasión, la escuchas en otro lado y dices, es Víctor, ¿no? No sé. Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza, termina. No vocaliza apenas nada, pero habéis visto... Porque sigue la vida... Ahí sé que ha abierto la laringe, ha abierto mucho la boca para sacar esa vocal, ¿no? Pero de normal, lo que es en toda la estrofa, no vocaliza en absoluto. Os digo una cosa, no es malo, ¿eh? No vocalizar, cuidado. Eso quiere decir que no le hace falta vocalizar porque ya, o sea, ya con su voz ya tiene más que suficiente. Hay veces que me dicen, ¡ay, no vocaliza! A ver, no es malo no vocalizar. Evidentemente es mejor vocalizar en una canción que no, ¿vale? Pero si él se siente más cómodo sin vocalizar, pues no pasa nada y no se vocaliza. Unos vibratos también muy bonitos a la hora de terminar las frases, ¿no? Y seguimos sintiendo mucho la canción. La siente muchísimo la canción, ¿eh? Ahí habéis visto como que se le escucha mucho aire a la hora de cantar esas frases, ¿no? Se le escucha con muchísimo aire. Y luego aparte también, ya os digo, o sea, es una voz, no es una voz totalmente de pecho. Es una voz media, o sea, una voz mixta. No es voz de pecho ni es voz de cabeza. Es una voz mixta lo que tiene. Por lo menos hasta aquí, ¿eh? Por lo menos hasta aquí. Ahí ha bajado un poquito, mira, por hablar. Sé feliz en tu anhelo. Ahí ha bajado. Eso es voz de pecho. Eso se pasa por hablar. Tiene una característica y es que, o sea, cuando a él le apetece, es como que suelta una voz muy profunda, ¿vale? Y luego es como que empieza otra vez. Esa voz muy suave, ¿no? Muy neutra, ¿no? Pero luego tiene esa voz. Saca el voz zarrón ese y la regula como quiere, ¿eh? O sea, para ir abajo, lo que le da la gana. No vocaliza, ¿eh? Habéis visto que no vocaliza. O sea, directamente. Una voz con mucho aire a la hora de sacar. Mucho aire, mucho aire. A la hora de sacar esa, que fallé, que fallé. Mucho aire en ese final de la frase. ¿Cómo? ¡Ay! Soy ese vicio de tu vida Sí, claramente es un popurrí. O sea, claramente es un popurrí. No sabía que era un popurrí, de hecho. Me comentasteis de reaccionar a él, pero no me dijisteis ninguna canción en concreto, la verdad. Y bueno, pues mirando así canciones que sean en vivo, pues encontré esta. Aunque sean tres, se va a alargar a lo mejor el vídeo un poco. Pero bueno, en fin. Sigue con esa voz muy de aire, cantando. Canta con mucho aire. Es como que está muy relajado a la hora de cantar. O sea, es como que una balsica de aceite, ¿no? Quitando esos saltos que hace con esa voz de pecho súper agudo, ¿no? Quitando eso, lo demás es como una balsica de aceite, cantando. Es muy tranquilo a la hora de cantar. Está muy relajado en esa nota. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy lo prohibido. Es totalmente, o sea, totalmente relajado y totalmente... A ver, si tenéis algún otro tema que, por favor, esté en vivo, esté en vivo, como decimos aquí en España, ¿no? En directo, vosotros decís en vivo, pero bueno, se pueden decir de las dos maneras, ¿vale? Si tenéis algún otro tema que queréis que reaccione a Víctor, que sepáis, dejádmelo en comentarios y yo le echaré un vistacico siempre y cuando sea en vivo, ¿vale? Que me encanta. Sobre todo es que me gusta mucho ver la cara. Me gusta mucho ver cómo la sienten, cómo la viven, cómo la lloran, cómo la ríen, cómo la traspasan, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces me gusta ver eso en los artistas. Y eso en un videoclip, pues, realmente no se ve. Se ve simplemente lo que son las voces grabadas en un estudio y ya está. Pero no tiene nada que ver con esto. Esto es espectacular. Los cantantes en vivo son espectaculares, para mi gusto, todos. Me sigue recordando mucho a Julio Iglesias. Yo no sé. O sea, no sé. O sea, siempre me está diciendo, a lo mejor os cae bien, entre comillas, esa comparación y decís, jo, pues, qué honor. O os cae mal esa comparación y decís, no me fastidies. Como las... Bueno, no me fastidies, no. Eso es lo más suave que me decís en el canal, ¿vale? Pero bueno, depende cómo os sienta, cómo os caiga, ¿no? Que sepáis, yo no comparo nunca a nadie. No me gustan las comparaciones. Cada uno tiene su propio estilo y su propia manera de cantar y su propia... Yo siempre digo que, a ver, me puede recordar el timbre de voz, ¿vale? Me puede recordar el timbre de voz, pero no es que esté comparando un cantante con otro. Eso es faltar el respeto totalmente a un cantante, compararlo con otro. O sea, es faltarle el respeto totalmente, porque cada cantante tiene su estilo y cada cantante tiene su forma de cantar. Es que no comparo a nadie, no puedo comparar con nadie, porque las comparaciones, ya os digo, no me gustan un pelo. No me gustan nada. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo, soy el pecado que te dio, me va a ilusión en el amor, soy lo prohibido. Sigue cantando con esa voz, y sigue muy relajado, porque es lo prohibido. Para que me entendáis. Soy la aventura que llegó. Ahí ha subido un poquito. Soy la aventura que llegó. Se ha bajado ahí a la voz de pecho. Para ayudarte a continuar en tu camino. Quiero que me dejéis en comentarios alguna cosita más de Víctor Iturbe, el pirulí. ¿Por qué se le decía el pirulí? ¿Por qué se le decía el pirulí a Víctor Iturbe? No sé si este cantante seguirá en activo. Mira, no me voy a quedar con las ganas de verlo ahora, porque yo soy así de maja y de extraordinaria, y yo lo tengo que ver ahora. Ya sabéis que yo en los vídeos hago lo que me sale un poco de los pies. Víctor Iturbe, el pirulí de Ciudad de México, el 8 de mayo de 1936. A Tizapán de Zaragoza. ¿De Zaragoza? Sí, bueno, en México. 29 de noviembre del 87. Fallecimiento. Se ha fallecido con 51 años. Falleció con 51 años. ¿Causa de la muerte? ¡Homicidio! No me lo puedo creer. ¿Lo mataron? No me lo puedo creer. No me fastidies. Cuyo nombre verdadero fue Víctor Manuel de Anda Iturbe. Fue un cantante mexicano de boleros, considerado uno de los mejores intérpretes en este género en su país. Su nacimiento artístico fue en Puerto Vallarta, Jalisco. Fue asesinado en su casa, en la zona residencial Arboledas, en Atizapán de Zaragoza, al noreste de la Ciudad de México. Grabó numerosos discos, siempre con la colaboración de Chamín Correa, el primer requinto de América. En la discogracia de Víctor Iturbe destacan temas como Mi segundo amor, Puerto Vallarta, Imágenes, Motivos, Verónica, Soy lo prohibido, Yo lo comprendo, Miénteme, Señora, Tres regalos, La última canción, Felicidad, Mil besos, Verdad amarga, Te pido y te ruego, Sabrás que no me quieres. Algunos datos de su vida. El niño de niño montaba caballo, se dedicaba a la charrería. Me ha dejado flipando cuando he leído que lo asesinaron. No me lo puedo creer. Asesinato. La noche del 29 de noviembre del 87, Víctor Iturbe se encontraba descansando en su casa del fraccionado Arboledas, del municipio de Atizapán de Zaragoza, al norte del Estado de México, cuando alguien llamó a su puerta. Se sabía que su hija había salido sin llaves a la calle, por lo cual el cantante se apresuró a abrir. Al momento de abrir, una descarga de seis impactos de bala calibre 9 tipo expansivas lo mató. Investigaciones posteriores al asesinato revelaban que el cantante había sido amenazado por medios de una llamada telefónica tiempo después. En la reconstrucción de los hechos se desveló que el cuerpo del pirulí fue arrastrado del lugar donde cayó muerto y que la alfombra donde había restos de sangre se mandó lavar para eliminar toda posible evidencia que hubiera ayudado a esclarecer el homicidio. Lo que dio pie a la escena del crimen fuera alterada por su propia familia. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Madre mía. Qué dolor. Qué dolor. Por el amor de Dios. Tiene aquí discos. Discografía. Desde año de publicación, 1969. Hasta 1986. Madre mía. Me ha dejado. Madre mía. Me ha dejado con un cuerpo. 51 años. Por el amor de Dios. Qué lástima, por favor. Estas cosas a mí no me gustan. La verdad es que no me gustan averiguarlas porque luego se me queda con un cuerpo de, como decimos aquí, un cuerpo de Jota que es indescriptible. Como si te queda el cuerpo. Madre de Dios. ¿Quién habrá sido el hijo de... Con perdón. ¿Vale? Con perdón. Con perdón. Con perdón. ¿Quién habrá sido... Mamonazo. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Ya me perdonaréis. Tenía que descubrir algo más de... De Víctor Iturbe. El piruli. Pero... Uf. Si lo sé, lo descubro sola en mi casa. Sin grabarlo, la verdad. ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no te haceres? ¡Hala! ¿Y eso? ¿Ves? O sea, cuando yo os digo que me recuerda muchísimo a Julio Iglesias, esos toques también lo tenía Julio Iglesias. Julio Iglesias también hacía esas cositas con la voz. O sea, esos... ¿A qué no? ¿Ya habéis visto la transacción de una canción a otra? Siempre es la misma. Siempre es con la guitarra. Y cambian de canción. O sea, eso es curioso también, ¿eh? Porque de normal... Claro, a ver, al ser en directo y los instrumentos en directo, pues imagino que, claro, lo habrán hecho el arreglo así, ¿no? Para que no se note mucho lo que es la transacción de una canción a otra. Imagino que la habrán hecho así, queriendo. Sigue cantando muy tranquilo, muy relajado. Es como que él la está explicando, ¿no? Entre explicando y cantándola. Es música romántica. Música romántica lo que él hacía, ¿no? Lo que él cantaba. Es música romántica totalmente. Está muy tranquilo. Está muy relajadito a la hora de cantar. Debe de tener alguna canción, debe de tener alguna canción que sea potente de la leche. Porque tal como él está cantando muchas veces que... Sale ahí una potencia de voz, un chorro de voz, ahí como decimos aquí en España, un chorro de voz. Que es brutal. Tiene que tener alguna canción que sea dentro de lo romántica. Porque sabemos que era un cantante de música romántica, como ya hemos leído en Wikipedia, ¿no? Seguro que tiene que tener alguna canción que sea súper potente. Dejádmela en comentarios si sabéis de alguna. Y al volver a verme te darías bien cuenta de que has fracasado, a que no, a que no te besas. Algo así, ¿vale? Algo así. Yo lo he hecho un poquito exagerado para que veáis la diferencia que hay de lo que es una voz de pecho a una voz más hablada, más susurrada. Bueno, susurrada no miento. Más hablada, más mixta, más media, ¿no? Voz media. La diferencia que hay de voz de pecho a voz de media. Es susurrada la voz. Es susurrada. O sea, susurrada es. Lo que pasa es que, ya os digo, que como no vocaliza tampoco mucho, pues no se le nota mucho, la verdad, que es así muy susurrada, ¿no? Pero sí, sí, es susurrada. Una vida falsa. Ahí otra vez ha empezado con la voz de pecho totalmente. O sea, ¿os habéis dado cuenta la diferencia que hay cuando vocaliza y cuando no? Y cuando es la voz de pecho y cuando no. O sea, es que se le nota muchísimo a la hora de hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio. Es una voz muy bonita, muy romántica, muy susurrada, muy hablada, muy... Muy melódica la voz que tiene Víctor. Muy melódica. Lo que yo te daba, a que no, a que no te atreves. Muy bonito ese final, también apoyando ahí la nota en el diafragma. Muy bonito ese final con ese vibrato, ese pequeño vibrato al finalizar la canción. Y la verdad es que, bueno, ha sido un poquito largo este vídeo, pero es normal. Es que son trocitos, es un popurrino de tres canciones. Y bueno, por eso ha sido un poquito más largo. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción. Nos vemos cuando queráis, en la próxima reacción o en la anterior, cuando queráis. Recordad que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita para estar activos. Al botón rojo que lo tenéis en este ladito de aquí. Mi perra se acaba de sacudir. Y muchísimas gracias por haber estado en esta reacción y en las que vienen. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero. Gracias.